¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no sé si este es el inicio! Estoy aquí abajo ¿Vale? Inicio, aquí hay un cofre que ahora mismo voy a buscar Tenemos esto, entonces voy a ver esta zona Porque no sé hacia dónde tengo que ir ¿Vale? Pero bueno, quiero Quiero ver, quiero ver que se cuece Y vamos a hacer una dungeon por ahí Venga, vamos a ver que se cuece por aquí Las ruinas descansan desientas Se preguntó qué secretos custodiaban ¿Qué historias aguardaban escondidas Entre la piedra yacente? Vale, aquí hay como Cuaderna Vale, aquí se puede desbloquear más zona Pero aquí no hay nada O no veo yo Ah, sí, parece que hay un cofre por aquí Ligadura Pero cómo llego a él Vale, aquí Triunfo Honores Ofrenda Hay un cofre aquí arriba Vamos a ver que hay aquí abajo 45.000 Vamos a abrirla Oh, parece un poco la zona de la ciudad Oh, Dios Sintí una memoria de cobriza en la lengua Nubarrones de tinta negra Cruzaban el cielo Y el rayo batió la tierra amarga Oh, Dios Capítulo 3 Shock estático No, otro poder No, tío No, otro poder Nunca antes había visto una tormenta como esa Oh, Dios Era una abominación contranatural Ítem Tu padre Flor Orca Liso Fiel Nube Dial Chal Cuña Club Mala Inca Como Juez Taza Estupendo Suma Nena Tara Perfecto Cofrecito Mami Entrega Triunfo Pariente Vale Una ciudad se alzaba en la distancia Iluminada desde dentro por un millón de estrellas Algo nuevo No me mola tu rollo Producir Patente Ejecutor Elaborar Vale Nos han dado Perseverancia No No, instinto No No, nada Velocidad Perseverancia Instinto Fuego Y hielo Yo creo que voy a poner Una más de fuego Vale Y una más de hielo Pues yo creo que voy a investigar un poco Yo voy a decir que quería Hacer un templo cada vez No, pero En cada capítulo Pero en este me apetece dar una vuelta por arriba Visitar un poco todo Por si alguna secundaria Y luego ya haremos este en el siguiente capítulo Si prisa no hay Vámonos A conseguir cofres Que nos darán mejoras este ¿Cuánto vale? 65.000 Flipa colega Vale Esta fue su ciudad Tiene toda la pinta Que es donde vamos ahora Tiene toda la pinta Vamos a ponernos el hielo Ah, ya lo tengo Quieto Pues mira Al final fuego Arder Hielo Avalancha Ole Cofrete grande Presente Comprometido Retribuir Vale Vamos a ver el mapa un poco Yo creo que nos vamos a hacer los cofres estos de aquí Si, 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 si Si, si, si Bueno, de los cofres de arriba Si, si, si Tornado Tornado Tronada Vale, esto no me permite hacer nada Borrasca Borrasca Entumecer ¿Qué es eso, tío? Vale Eso es del poder del rayo Pedrisco Tien, no es lo que es La verdad Hipotermia Hay un cofrete bueno Vamos a ello Obligarse Triunfar Donativo Hay una zona nueva preparada para ser descubierta Tío, que me alegro, tío Muy bien Es un grapaso Granizo Vamos a ello Uf Punta Obvio Vienen muchas Horno Gramo Poeta Llenos Grado Edema Leona Alguien más Jalea Suela Y ya está Yo creo Ventarrón No sé qué es esto Refrescar Vale, aquí hay zonas de rayo Una puerta Por cierto Investigaremos qué es cuando toque Vamos a ver el mapa Hay un cofre aquí a la derecha del todo Que creo que lo he perdido ¿No? Hay un abajo que no sé cómo llegar Creo que con el teletransporte este Así que bueno Está haciendo un poquito el parguelita Vamos por aquí Vale, aquí hay un cofre A llegada Insignia Triunfo Vale Entonces qué nos queda Bueno, abrir este camino Por así decirlo Así lo dejo preparado Para cuando tenga luego que venir Con el poder del rayo Pueda ir Tan tranquilamente Sin tener que ir cambiando El escarcha Anda, mira Puedo desbloquear esta zona A ver zona que luego utilizaremos el rayo zona de desierto que se conecta con la zona de antes entonces me queda por aquí un cofre que lo podría ir a buscar y arriba también debería haber un cofre que puedo desbloquear con el hielo así que es por aquí si mierda de bicho jefe, diva leve duda tormenta vamos a desbloquear todos los caminos ya que estamos tranquilo, tranquilo, tranquilo perrete, tranquilo mierda de perro tranquilo, perrete por favor aquí hay una puerta oh, un cofre ZXC V N M comproviso contento amistoso vale, es el cofre que me quedaba pues si misteriosamente si aunque aquí arriba hay una zona para abrir voy a investigar un poco esto porque me parece muy raro que solo mejora disponible, vale tío, tranquilo el low toda instalar vino goya asidero voy a investigar un poco, me parece muy raro índice índice fuego asco no te lleva a ningún lado, me encanta vale, vamos a ver esta zona de arriba que es era por aquí voy bien yo creo que si si señores vale, 2000 hace, no, 20.000 hace tiempo ya que tengo más abajo veis estos números raros son los puntos que necesitamos conseguir para ir desbloqueando zonas por así decirlo interesante zona de campo fusión quema vale, no me mola esto aquí hay una batallaca del 1000 pero por qué que desbloqueas de aquí a ver, mejora disponible 2 puntos eh, hielo o fuego voy a ponerme el hielo a tope o qué venga, fuego a tope y luego la siguiente hielo a tope vamos allá hoja hoja bala bala oco jefa seco zinc nudo cruz giro nabo flan hija lana veda copo no veo nada no veo nada me estoy muy nervioso sal mes boca ola más rata par tu padre joder uva nuez mejillón flipa, eh pimienta nulo auto opio y y y le da ahí que me muero me muero en directo os imagináis bueno segundo intento le he dado a la i o sea la i le estaba dando a la i sabía como salido o algo soso eh nuca éter liso ya está asma hilo fama coja euro dedo bajo toro popo vale poco a poco poco a poco soy set tos tío crim río uva gol ron cola un rongo en cola ahora entraba vamos club obedecer suma eh hexaedro masa la g g g g le estoy dando la g no me funciona la g no me va tío las letras se vuelve loco es un bug o algo déjalo intento otra vez creo que es un bug eh es un bug le doy a cuando hay letras sueltas como que se vuelve loco entonces tengo que quitarlas de encima quizá bueno va intentar otra vez duro mesa saco lana gaje cruz camo mata jefa anca puña azul cita dos mar oso pan hija bar ojo sol zoco ajo otro ordenado zumo bailador diva topo mala f de concurso dama g anca pie igualmente necesitado mascarilla a tomar por culo más tila uña hipo tiro feo daño asa suya cruo ira baluarte luz mio tropical pez fin restez desacuartelamiento vergonzoso imperceptiblemente m negociable habitación hostia puta que mierda ojo q q muy ojo q res a res resucitada k l n x revolución la revolución española hostia que dios vale osea esto es como extra no para purificar la zona pero no se que me da exactamente absolutamente nada lo he pasado mal para nada pero bueno supongo que hay como son secundarias no digo yo madre mía el gran desafío colegas vale aquí ni nada lo he pasado mal eh le he pasado mal las cosas estas secundarias son para logros seguramente pero la verdad que estoy lo hago bien edad r león lobo fiel arpa venga vale esa zona de arriba ya esta terminada entre muchas comillas voy a ver esta si puedo desbloquearla porque esta me pedia un monton no se que historias vamos a ver ah por aqui no era dos puntos me mejoro el yelo al maximo perfecto que es lo que queria espérate quiero bajar aqui a esta zona a lo mejor a un capitulo mas largo mas corto no se estoy perdiendo la noción del tiempo con este juego ta 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 mierda joder no os he visto bol asa pua pegar taza agricultura cubo venga vamos alla vale mas zona pero yo no se si esto me ha desbloqueado algo interesante oh vale cosechar bastidor vale por aqui por donde voy no hay nada ir a un cofre o algo es muy bonito todo pero arena hielo aterido cofre homenaje Otorgar Emblema Enfriar Cuerno Why not Granizada A ver que hay, no hay nada Muy mal Escarchar Vale, se desbloquea esta zona para nada Ah, no, parece que hay algo Pero no se como llegar aquí A ver Por aquí, no Tiene toda la lógica Mira, encima lo podemos desbloquear 30.000 Más, dame más More, keep it more Eh, hostia Loco Hostia L Vale, esta es otra zona Super guay, chupi guay De la muerte Vale Pues lo vamos a dejar por aquí En el siguiente Tengo mis dudas de donde ir La verdad Si aquí abajo O aquí en la L Quiero entrar aquí Aunque tengo que entrar por abajo Porque estoy viendo por el mapa No sé si tengo que entrar por abajo O algo Ah, misterioso Misterioso Nada más, nos vemos en el siguiente capítulo de Pistori Un saludo a todos Y venga, hasta luego Más, nos vemos en el próximo capítulo